Como muestra del importante trabajo que realiza el Ayuntamiento de Jilotepec en beneficio de la educación en el municipio, este jueves 10 de octubre se dio inicio a la obra de pavimentación del Camino de Acceso a la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en el ejido de Jilotepec. El evento fue presidido por el licenciado Edgar Castillo Martínez, presidente municipal constitucional, quien estuvo acompañado por la licenciada Gabriela Vázquez Tinoco, coordinadora de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, Bernardino Miranda Jiménez, delegado del ejido de Jilotepec, Abel Emilio García Barrales, comisariado ejidal, Pedro Eleazar Nogués Nogués, enlace del Ayuntamiento en dicha comunidad, el ingeniero Miguel Ángel Sánchez Arciniega, director de obras públicas, así como el síndico, regidoras y regidores del Ayuntamiento. Al dirigir las palabras de bienvenida a las autoridades presentes, el comisariado ejidal agradeció al presidente municipal su invaluable apoyo para hacer posible la pavimentación de este camino que mencionó servirá para el desarrollo de la comunidad, y añadió. Sin el decidido apoyo de usted y del honorable ayuntamiento que usted preside, que usted representa, no hubiera sido posible. Sabemos que usted ha tenido la buena voluntad, no nada más para este tipo de obras. Siempre que nos visitan el ejido es para darnos buenas noticias y yo creo que esta es una de las mejores. Por su parte, la licenciada Gabriela Vázquez Tinoco reconoció al Ayuntamiento de Jilotepec por los apoyos que se han brindado desde el inicio de la administración, pero en particular agradeció por la puesta en marcha de esta obra que representa un gran beneficio para la comunidad estudiantil de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. En su mensaje, Edgar Castillo informó que esta obra se realizará en una primera etapa, considerando que el proyecto del acceso a la universidad es un bulevar de cuatro carriles, así como un andador. Al mismo tiempo, invitó a los alumnos del plantel beneficiado a valorar y aprovechar el gran beneficio de contar con esta importante universidad, ya que anteriormente los jóvenes tenían que trasladarse a otras ciudades para poder estudiar. Por esta razón, reconoció con un aplauso a los ciudadanos del ejido de Jilotepec, quienes han donado los terrenos para contar con diferentes instituciones educativas y con ello beneficiar a todo el municipio. El ejido se desprendió gratuitamente de los terrenos para que se construyera. ¿Cuántas hectáreas se desprendieron, mi querido? 5 hectáreas aquí, 20 en el tecnológico. 25 hectáreas que donaron gratuitamente, el señor Salvador Malonado, síndico municipal, también pertenece al ejido. Y de ellos se desprenden de un tema, tal vez económico, una hectárea aquí debe andar alrededor de, económicamente, de millones de pesos. Una hectárea debe andar en un precio económico aquí de un millón de pesos. Estamos hablando que elegidos los 95 millones de pesos, los señores ejidatarios, para que tuviéramos estas casas de estudio, cosa que yo reconozco como presidente municipal. Y yo sé que los jóvenes también lo harán. Y me da mucho gusto que ya los chavos, los jóvenes, ya no tengan que irse como nos tocó a nosotros, irnos muy lejos a Toluca. Había que ir y regresar al mes o a los 15 días. Aquí se puede regresar el mismo día a la calle. El Edil mencionó que esta será una obra de más de un kilómetro que requerirá de una importante inversión. Posteriormente, las autoridades dieron el banderazo de inicio de la obra de pavimentación, que en esta primera etapa contará con banquetas y guarniciones, paso pluvial y señalización.